Vamos a Latinoamérica, porque en Argentina, tras la salida del default y la emisión de deuda emergente más grande de la historia del país, la atención de los inversores está puesta en el segundo semestre del año para ver si el presidente argentino, Mauricio Macri, puede bajar la inflación y hacer crecer la economía. Para hablar del tema, nos enlazamos a Nueva York con Gabriel Torres, quien es analista de deuda soberana de Moody's. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Sí, creo que obviamente el primer gran cambio que ha habido en los últimos meses fue la elección de Macri. Durante los primeros meses de su mandato, ha tenido, creo que con bastante facilidad ha logrado lo que ha querido. Las leyes que buscó se aprobaron, ha incluido todo lo necesario para salir del default, que se hizo hace unas semanas atrás. Y ahora más recientemente, el Congreso se le ha vuelto un poco más difícil. Creo que todavía tiene bastante capital político, pero ha cambiado un poco la situación y el panorama es un poquito más complejo que antes. Con todo, creemos que están bien posicionados para empezar a ver bajar la inflación y con suerte ver crecer la economía. No sé si el segundo semestre, pero tal vez para el año que viene. Bien, pues interesantes medidas políticas que se han tomado a partir de la entrada al mandato de Mauricio Macri. Por otro lado, Gabriel, ¿cuáles son los beneficios que está habiendo tanto el gobierno como el sector empresarial tras entrar ya al mercado? Bueno, obviamente para el gobierno fue un gran paso adelante el poder acceder a los mercados. Le facilita poder financiarse este año. Era un tema de no haber accedido a los mercados internacionales. Hubieran tenido que financiarse más con el Banco Central, es decir, emisión, o hubiesen tenido que cortar aún más rápidamente el gasto, lo cual hubiese sido políticamente más difícil. El sector empresarial creo que recién empieza con esto. Hay creo que algunos indicios de que algunas empresas u otros organismos que no son el gobierno central, provincias, bancos, etcétera, están buscando emitir, pero recién comienza. Si ayuda a la inversión, obviamente va a ser algo muy positivo para la economía. Bien, finalmente, Gabriel, con la recesión económica, ¿cuál es el pronóstico de Moody's de crecimiento del Producto Interno Bruto de Argentina para este 2016? Nosotros para este año estamos esperando una caída. Nuestro último estimado es que la economía puede caer algo así como 1.5%. El año que viene esperamos que haya un crecimiento. Estamos esperando más cerca del 2%. Hay algunos que son más optimistas, que pueden ser que crezca tirando más a 3 o 4. Mucho va a depender de cómo reacciona el sector empresarial en términos de inversiones. Entonces, yo creo que es la gran incógnita, se va a volver a invertir con este cambio de políticas económicas. Es decir, así podría mejorar mucho la economía. Pero este año no va a ser un año fácil. Bien, pues sin duda no será un año fácil, pero ya iremos viendo cómo se va desarrollando con el mandato de Mauricio Macri. Gracias a Gabriel Torres, quien es analista de deuda soberana de Moody's desde el Buró de Bloomberg en Nueva York. Ahora vamos a...